10 de julio de 1854 Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires La Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue fundada un 10 de julio de 1854 Cada aniversario se recibe al presidente de la nación, entre otras autoridades, a medios de comunicación y diplomáticos En su discurso del 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Destacó que energía, alimentos y ciencia van a ser las tres claves de este siglo XXI